¡Muy buenas a todos y chicas! Soy Nonazis, estamos en... En el que puede ser el último episodio del Loque Y en el anterior episodio Derrotamos a los dos restantes De la automando que nos quedan Y Draco es el que más me ha costado Pero bueno, ahora toca enfrentarnos Al campeón de la liga Pokémon Y a ver que pasa Uy, espera, me falta subir de nivel Vale, pues a ver, el máximo tiene sus Pokémon a nivel 59 Así que vamos a subirlos al 57 todos Vamos, 57 Y ya está, todos subidos al 57 Ahora sí que sí Y chicos, llegó el momento Lucha contra Máximo Ay, me da un miedo eso Corre, 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 corre Ay, Dios santo Máximo, por favor, compórtate Buah, ¿de qué tipo serán sus Pokémon? ¿Normales, eléctricos? Ahora los sabremos Ay, Dios santo ¡Hombre! ¿Y ahora qué tal? Gírate, hombre, por favor Bueno, mira, miedo me da este Ay, ¿a quién tengo de primeras? Ay, tengo al pájaro No, da igual Hola Mira, esta es un mega piedra, ¿eh? Hola Buah, qué guapa la música Estaba deseando que nos enfrentáramos aquí algún día Dime ¿Qué has visto durante tu tu vida? Que conozco Pokémon Un montón de cosas Si te contara Que si antes está a conocer A tantísimos ventradores No hay miedo Ten, ten, ten Recorrer la próspera región de Hoenn Sin duda habrá despertado en ti Nuevas matices Y me gustaría Que me demostraras Todo lo que has aprendido Mis Pokémon y yo Tampoco nos contendremos De un lápiz Ay, podéis un poquito Por lo menos Buah, llegó el momento, chicos Vamos allá Buah Por favor, que tengan los Pokémon No sé Tipo agua No, tipo agua, no O fuego o algo Máximo, ahí está Campeón de la liga Pokémon A ver, ¿qué Pokémon me saca? Ahí, ahí, ahí ¡Mala Mar! ¿Pokémon? ¿Son Pokémon? No ¿Agua? ¿Sí que creo que es esto? ¿Este quién es? ¿Mala Mar? A ver ¿Mala Mar? A ver ¿Mala Mar? Buah, tipo agua Cuidado Tipo agua Ah, no, vale Vale Es tipo siniestro Psíquico Buah, pues una cara antoña Buah, pero que me quedan tres Vamos Uy, casi Un bote Uy A esto podemos jugar dos, eh Lo siento Pero no me darás Me escapo Lo siento mucho Adiós Ay, casi, casi, eh Me toca a mí No, no lo mataré, ¿no? Uy, casi Bote Vale Ahora Por tu culpa Vas a morir Sin curarte Me toca Adiós Es que no aprende No aprende el calabar este Tiene que al ataque Y... Periós Pokémon Derrotado ¿Eh? ¿Cómo que esto? ¿Por eso? ¿En cada un todo? Eso no vale, eh ¿Pero cómo se ha curado? Ah, bueno, claro, claro, claro Porque su turno se ha acabado Vale, es verdad Es verdad Con bote Métete el bote por el culo Me gaba un dudo Que pesado Que con eso no me darás Pesado No voy a permitir Que me haga daño con bote Aunque me da igual Me quitará muy poco Pero, no, da igual A ver Yo prefiero que gaste Todos los restaurantados Con este Que con los otros, eh O sea, que he pesado con bote, tú No, al final Este episodio Dólará 40 minutos O sea, que pesadizo, tú A ver, calamar A la calle Vamos Vamos, venga Vamos 2.000 Ahí tendría que haber puesto El repartir experiencia Scraffy ¿Es que la final? ¿Cuál era? Scraffy A ver Este es a la Isawa Vale, vale A ver Pues sus Pokémon Son un tipo siniestro Vale Pues perfecto Vamos con 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 Contigo Vamos Y le haría un De la patada La patada alta O salto Como se llama Pues que bien Máximo tiene tipo siniestro Perfecto Para mí Bueno, perfecto Perfecto Tampoco, eh Bueno, si Perfecto A ver Plancha voladora Lo siento A ver Toma Leche Ole Vamos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos No me va a quitar Ni un peso de vida Sable Sable Joder Este parece Ay Si Fantasma siniestro Vete a la porra Tú A ver Me queda una Cara Antoña Espero que acierte Espero que no habite la tarea Creo que de momento La liga Pokémon Más fácil Que he tenido En todos los bloques Increíble Vamos Cara Antoña Vamos 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 De un golpe Vale De un golpe Vale Aún no ha sacado Ese poco más fuerte Cuidado Le quedan Tres, ¿no? Bastante bien La liga Pokémon Tiranita Vete a la porra Tú Asqueroso Vale Pues sacamos A Emporion Y que le haga Surf Un Tiranita ¡Buah! ¿Me va a sacar Un Mega Tiranita? Ojalá ¡Qué guapo! Ay, me os ha gustado Bueno Saco a Salaman Y hago un Mega Evolución Contra Mega Evolución Va No, da igual Venga Un Surf Uy No Día Soleado ¿Será rata? Qué asco Día Soleado Eso no vale Eso trampa Qué asco Ah, le haré Le haré menos daño Ay, cómo se nota Día Soleado Es asqueroso Vale Pues le haré Le haré Le haré Da igual Que se cura Hueso para los Será desgraciado Qué asco Vida que tengo Un ataque tipo pierna Ay Bueno Se va a curar Aprovecho Vale Vale Que gaste Que gaste Que gasta Vamos Un crítico Por tu madre Emporion Un crítico Porque ataca Primero Tendré que atacar Yo primero Vale Vamos Por tu madre Un crítico Te lo suplico Estoy cruzando los dedos Vale Cambiamos Cambiamos Hela Pues ahora Que rabia Que se queda Un maldito PS A ver No creo que lo cure Otra vez ¿No? O si No, vale Lo acepta Toto Vale Pues terremoto Terremoto Adios Adios Lo siento Mucho ¿Qué me va a sacar ahora? 3000 Vamos 3000 Para otro Weevil Weevil Vale Vale Dejamos Venga Dejamos a este Y que le haga Terremoto Yo misma Vale Este es el segundo Que me sale ¿No ya? Terremoto Campo niebla Vale Campo de niebla Cuidado 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 Que si me estoy Ataqueada Me mata Ay Lo siento Vamos Te reboto Adios 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 Y le queda El último ¿No? De Hundu Wai Chicos Vamos a dejar A Mega A Mega Saramels Contra Mega Hundu Bueno Llegó el momento Chicos Terremoto Chicos Mega Evolución Contra Mega Evolución ¿Quién ganará? Vaya De santo Vamos Me encanta Menos mal Que le puse Su Mega Piedra Y no al Bucario ¿Eh? Vamos Ahí está Mega Jundo Que la silla No está mal ¿Eh? Tampoco Está muy fruta A ver ¿Quién ataca Primero? Tuvo yo Vamos Furry No Lástima Pulimento Que asco Vale Se aumenta La velocidad ¿No? Vale Ahí está Vamos Y a la Calle Se... Uy Rufyón Vale 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 Ay Máximo Que asco Por Dios Que asco Te me has caído Va Uy Te ha hecho Reducción Me ha hecho De este Madre mía Su último Pokémon Da Asco Último Pokémon De máximo Adiós Que no Praticación No ataco Vale Que salga De niebla Va Por Dios Ataca Por favor Ataca Joder Que asco Vaya Esco De ataque Que tiene El junto ¿Eh? Te meto El ataque ¿No? Que al final De terremoto Que me queda Un PP ¿Te quieres De 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 Aumentar La Pasión Asquerosa Gracias Ahora Si Chicos Se acabó Máximo Vamos Adiós 2000 Chicos Superamos La liga Pokémon Sin perder Ni una vida Creo que Esta es la primera Vez que me paso Una liga Sin perder Ni una vida Ni nada Increíble Hostia Gracias por Mi nada Justo lo que Esperaba A ti Tu excelencia Como entrenador Es incuestionable Mi madre Espera Enhorabuena Hoy Espera Espera Hay que hacer Focito De esta Madre Mía Hemos ganado Y Sobre todo Gracias O gracias A ti Hombre Estaba esperando Conocer Tu visión Del mundo Y cuáles Son los Ideales Que has Fomentado Con los Pokémon Y gracias A nuestro Combate Ya lo Tengo Claro Tus Sentimientos Por los Pokémon Y la Furja Con que Los Pokémon Han Respondido A ellos Se han Unido Para dar Origen A un Poder Imparable Así Es como Has Concido Tu Aún Vile La Victoria Gracias Cuando Te Derecho Como Su Nueva Hoy No ¿Quieres Que te dé un Consejo? Ya lo he hecho Hombre Si Pero no digas Que Si 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 Hace Un rato Hombre Profesora Tu Lo ves Ya te había Dicho Que Llegamos Tarde Pa Pa Eh Si Cuando Vi que habías Dordado A tu Propio Padre En el Gymnasio Pensé Que Algún Día Defectivamente Te has Convertido La Campeona Felicidades Gracias ¿Puedes O mejor dicho Campeona Acompáñame Oye ¿Dónde vas tú? Quieto Lo siento Pero Solo los entrenadores Que sean campeones Pueden pasar Vale Que espere Que espere ¿Cómo? Si Si Espera Espera En fin Si son las reglas Ala Me imagino Enhorabuena Gracias Hombre Ojalá Entra conmigo El Hall De la Fama Buah Estoy contenta De este equipo No he perdido Ningún Pokémon Y todos Han luchado Estupendamente Bien Estoy muy contento Vale Estoy muy orgulloso Y aún me quedan La mitad de vidas Madre mía No esperaba llegar Con tantas vidas Vale Ahora Hemos llegado Y la Master Ball No se ve No se ve la Master Ball Es que era más chula Justamente La suita Paz por la Master Ball Que asco Ahí está Chicos Enhorabuena Vamos Felicidades Títin Olé Míralo Qué bonito Ojalá saliera Con la Mega Evolución Empolion Mero Dragón Que no sé Cómo se llama Títin Infernaive Bueno, bueno Al final Hemos conseguido Bastantes iniciales Y Ducario Madre mía Títin Olé Enhorabuena Vamos Enhorabuena A todos Un gran equipo Pues se acabó ¿No? ¿Había algo más? Ah, bueno Está el episodio Delta Pero el episodio Delta No creo que lo vaya a hacer La verdad No te pongas triste Hombre Si querés luchamos Qué triste Se pone aquí Por Dios ¿Cómo he ido? Pues Vía nombre Joder Ya que he estado aquí He preferido esperarte Como empezamos este viaje Los dos juntos He pensado que sería bien Que lo termináramos juntos Bueno Juntos como colegas Colegas O algo más Cuidado, ¿eh? Venga Vamos al pueblo ¿Por qué se pone tan triste esto? Vamos Chicos Se acabó El macro Lo que me le pasa Es increíble Ahora queda El torneo Pero Pero ha sido increíble Me lo he pasado Súper bien Al final No hemos conseguido Ni un Charmant Ni la niña más Pero bueno A ver si en el siguiente Lo que que haga Lo consigo Pero increíble Los Pokémon he conseguido Vuestro apoyo Vuestros comentarios Vuestra ayuda Ha sido increíble Muchas gracias a todos Por todo Y el siguiente Lo que No sé lo que haré La verdad A lo mejor no espero Al Pokémon Escarlate Y Púrpura Así que bueno Yo me voy despidiendo El episodio Delta No creo que lo haga La verdad Y espero que a vosotros Os haya gustado Como he jugado Como he comentado Y como todo Y nos vemos En el siguiente juego Y no olvidéis Dan un buen like Suscribiros al canal Si no lo estáis Haz con una campanita Para hacer jugando vídeo Y nos vemos Espérate 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 Que este quiere luchar conmigo Yo también voy a aprender Vale, vale ¿Quieres luchar conmigo? Uy ¿Y este combate? ¿Y este combate? Ay, Dios santo Que después de los créditos ¿Qué es esto? Que al acabar los créditos Este me ha podido luchar ¿Desde cuándo te pide luchar este Al acabar los créditos? Espérate Que esto me ha acabado Ay, ay, ay Que locura Eh, pues toma Carantoña Uy, me ha curado los Pokémon Gracias He visto el ataque Pero no me he visto el ataque Hombre No, como ya es cruel No Desgraciado Uy, te has hecho daño Lo siento Pero ¿Y este combate? ¿Desde cuándo? Vamos Carantoña A la calle Los llenar nivel 48 ¿Qué es esto tú? Lo siento Vale, pues venga Última batalla chicos Vanete Vale, otro último fantasma Fantasma siniestro Creo que también es Hostia, no me lo esperabas La batalla Vamos, pues otro Carantoña Creo que sí Nuestro fantasma Igual que el otro, ¿no? Ah, pues no No sé qué es esto En 12 Pues tú eres Tú eres fantasma Solo Ya que estamos Vale, ahora cambiaré De Pokémon Pa Para, para Pa 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 Adiós Con varios Alburesa, ¿eh? Tu, tu Tu, tu Tu Ah, joder Me estoy sacando Los Pokémon Que le digo Pokémon Va a ver Este es el Agelwish Este, ¿no? Agelwish Este Vale Pues vamos Con un ataque fuego De este El Isma Va, lo reviento Ya, el pobrecito Pues un acento Y a la calle Adiós Adiós papá papá a ver si te como no como no no podíamos acabar este bloque sin un legendario ya me extrañaba a mí que no salieran. Vale, a ver, es tipo psíquico fantasma, así que, venga va, vamos contigo otra vez. Ya me extrañaba a mí, chicos, legendario, no podía faltar. Y en la liga Pokémon solo me ha salido un legendario, eh, que extraña, eh. A ver, Koopa. Oh, yo quería el grande. ¡No! Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué. Uy, ahora, ya me estoy, ya estoy triste. ¡No! Se me ha cambiado, la madre que lo trajo, ¿no? ¿Cómo hago el golpe fantasma, asqueroso? A ver, ¿qué me haces? Ah, no, yo primero. ¿Ahora, de golpe? ¡Ahora, de golpe! ¡Ah, de golpe! ¡Esa que golpe! ¡Esa no vale, esa trampa! ¡Ay, qué asco la habilidad! ¿Esa la odio tanto? Vale, la gaza pétalo. Va, ese tipo volador. ¡Hostia, con la gaza pétalo! Vale, pues... Puño y hielo, da igual. ¡Adiós! A ver, venga, otro legendario que lo estás deseando. ¡Ah, ya está! ¡Joder, vaya! ¡Ay, no te pongas triste, hombre! ¡Titín, venga, va! ¡Generé contigo! ¡Gracias! Como se nota que eres una campeona. He conocido a tanta gente. ¡Qué guapo está esto, ¿no? Y me he encontrado con tantos Pokémon. Se va a marear si está mirando arriba todo el rato. Ha sido... ¿Cómo diría yo? ¡La pera de limonera! ¡Ah, vale! ¡Oh! ¡Ah, bueno, claro! Esto es lo del episodio Delta, supongo. Pero esto yo ya he dicho que no. ¡Ah, no, no! Vale. ¡Oh, qué bonito! ¡Oh, Pokémon Saffiro Alpha! ¡Fin! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!